Y bueno, tremendo revuelo causó en Colombia un concurso de belleza llamado Curvy Colombia, como Colombia Curvasia. Se trata de un certamen para empoderar y resaltar los atributos de las mujeres talla grande, pero que son espectaculares. Diana Rincón lo tiene todo a continuación. Volumen armonioso y curvas bien definidas son los principales requisitos en el concurso de belleza Curvy Colombia. Me enorgullece y me llena de felicidad saber que hoy en día se están teniendo en cuenta nuevos prototipos de belleza. Natalia Molina, señorita Quindío, fue coronada como la reina Curvy 2018-2019, entre 16 candidatas que desfilaron en traje de baño y de gala, y que promueven la belleza real de la mujer latina. Quiero enviarle un mensaje a todas las mujeres que por algún otro motivo o razón no se sienten confiadas o seguras con su cuerpo para que salgan adelante, crean en sí mismas y se acepten como son. Para competir solo había que medir más de cinco pies, tener entre 18 y 35 años y lucir curvas. Aquí lo importante es el talento. Sí, el físico tiene un peso como todo en la vida, pero el talento de la mujer, lo que ella piense es lo importante, y la verdad que estoy feliz porque eso me sensibiliza a mí también como ser humano. El concurso se realiza desde hace dos años y quiere generar oportunidades para las candidatas en el mundo del entretenimiento y la moda. Ahora vienen muchas campañas, mucho fortalecimiento de la mujer, para que se sientan seguras, para que se acepten, para que hagan lo que ellas se proponen. Las participantes aseguran que aquí, además de trabajar su cuerpo, han trabajado en su mente para proyectarse como bellas y dignas representantes de la mujer latina. La mano Curvi Colombia es Quindío. Desde Bogotá, Colombia, Diana Rincón, Telemundo. Sus palabras, aunque en tono de broma, siempre fueron parte de sus promesas al pueblo mexicano. Voy a seguir viviendo en mi domicilio, no voy a vivir en Los Pinos. Gracias.